Diríamos que el mejor día para aprovechar este fin de semana va a ser el sábado, excepto ustedes en el centro del país, si van a estar sintiendo vientos en ráfagas, fuertes lluvias, como ha sido el caso en porciones desde California en el día de ayer. Vamos a tener nieve sobre las elevaciones, sobre las montañas. Tenemos este sistema justamente aquí casi estacionario, que es lo que está provocando fuertes vientos. Es por eso que todavía existen avisos y alertas de fuego forestales hacia el oeste de Texas más bien y sobre las planicies. Aviso de inundaciones desde el norte.